Ey, Rudy Ruimán, por el derecho y el bienestar de los niños O por ti, Kioba, los palos me han hecho más fuerte, escucha Su superhéroe, ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Su superhéroe, ese soy yo, ese soy yo El que no tuve yo, el que te vio nacer, el que te vio crecer y te dio calor Yo soy tu superhéroe, dándote mi amor, luchando por ti, teniéndome aquí Yo soy tu protector, mi amor, ey, ey Motivado me tienes, saco coraje luchando por ti Leyes injustas me hacen más fuerte, amor de padre que todo lo puede Muchos abandonan, terminan cansados Pero yo no Que algún día juntos estaremos los dos Su superhéroe, ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Su superhéroe, ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Yo soy tu superhéroe, el que no tuve yo El que te vio nacer, el que te vio crecer y te dio calor Yo soy tu superhéroe, dándote mi amor, luchando por ti, teniéndome aquí Yo soy tu protector, mi amor, me llamaban machistas, algunas hembristas, algún pleito ya le gané He sido valiente y con argumentos el tiempo me dio la razón Madres y madres, debemos ser justos, sentidos como un todos Bienestar de los niños, tenemos que pensar que es lo primero Es que por eso nuestros hijos necesitan verdadera igualdad Políticos cambian la ley, no importan los colores ni ideales Quien importa seguro es tu hijo Yo va, yo soy tu superhéroe Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Su superhéroe Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Yo soy tu superhéroe El que no estuve yo El que no estuve yo El que te vio nacer, el que te vio crecer y te dio calor Yo soy tu superhéroe Dándote mi amor Luchando por ti, teniéndome aquí Yo soy tu protector, mi amor Muchos abandonan, terminan cansados Pero yo no Que algún día juntos estaremos los dos Muchos abandonan, terminan cansados Pero yo no Que algún día juntos estaremos los dos Hey Rudy Ruimán Para ti, Kiova Por el bienestar de todos los niños Por todos los padres corajes que han luchado y siguen luchando por sus hijos Cambian las leyes A luchar y a reír siempre Hey 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 Gracias por ver el video.